No sabrán en el New York Times de que Félix hace dos años y medio fue electo senador de Guerrero y que es exactamente ahora que está participando, buscando ser candidato, cuando surge todo este escándalo. ¿Qué no saben los del New York Times de que el acusador principal de Félix fue el ex procurador de Guerrero del gobierno del PRI? O sea, no investigan, calumnian.